Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes Estamos dando inicio a lo que va a ser uno de los cuatro encuentros que vamos a tener por vivos en Facebook Vamos a esperar unos segunditos que se vayan sumando gente, pueden escribir sus comentarios ¿Quién les habla? Mi nombre es Mario Duarte Como les comentaba, este es el primer encuentro en vivo que vamos a tener por Facebook Se llama Aprende Compro Mujer Estamos transmitiendo en vivo desde Jujuy, Argentina Este es el primero de cuatro encuentros que vamos a tener todos los días viernes del mes de junio Les pedimos que por favor inviten a otras personas a que se sumen el próximo viernes También les aviso que este video va a quedar grabado en la plataforma para que lo puedan ver cuando ustedes quieran Nos acompañan Las chicas del equipo de Pro Mujer Ellas van a estar pasando un link ¿Sí? Para que ustedes se anoten, para que registren su asistencia Y pueden realizar consultas Y pueden realizar consultas que vamos a responder cuando termine la presentación O también lo vamos a hacer por medio de comentarios ¿Sí? Si tienen alguna duda, no duden en alguna pregunta, no duden en escribirlo Y las chicas del equipo van a ayudar a responder que vamos dándole flujo a este contenido ¿Sí? Bueno, nuevamente le damos la bienvenida ¿Sí? Esperemos que se vaya sumando gente Así damos inicio Al primero de los cuatro encuentros que vamos a tener los días viernes Temas importantísimos que vamos a ver Que en este entorno en el que nos encontramos a nivel mundial Nos ha llevado a acomodar nuestros negocios, nuestras ideas de diferente forma Por ahí se dice que situaciones que surgen de último momento O situaciones inesperadas Hacen salir lo mejor de cada uno de nosotros en cuanto a emprender En esta situación nos ha llevado a dar un cambio de rumbo Tal vez a nuestros negocios ¿Sí? Nos ha llevado a aplicar cambios Y los temas que vamos a ver en estos cuatro encuentros Nos van a ayudar de mucha forma a enfocar nuestro negocio a ventas virtuales A conocer herramientas que nos ofrecen las redes sociales Y cómo llegar a nuestros clientes que ya tenemos captados Y llegar a nuevos clientes ¿Sí? Nunca hay que olvidarse de renovarse Nunca hay que olvidarse de tomar caminos nuevos Y en este momento en la situación de salud en que nos encontramos Todos estos contenidos son bastante útiles para enfocar nuestro negocio desde una perspectiva digital Los temas que vamos a aprender en los cuatro viernes van a ser realmente interesantes Vamos a pasar con el día de hoy Vamos a pasar con el día de hoy por ejemplo sobre las redes sociales Facebook Vamos a pasar sobre la forma de ofrecer nuestros productos Vamos a pasar por plataformas de billeteras digitales Vamos a pasar por buenas prácticas ¿Sí? De venta, de oferta, de imagen, de negocios Entonces, queremos que ustedes se vayan sumando Queremos que ustedes inviten a demás personas que no puedan, que no hayan podido asistir hoy Los esperamos el próximo viernes Lo bueno de los temas que vamos a ver Si bien son temas relacionados pero que sueltos funcionan de forma perfecta Digamos, no es que si no vieron la primera presentación La segunda no la van a comprender No es así La segunda tiene su propia forma Propio contenido Que tomada de cualquier manera le va a ser útil Así que le pedimos a todas las que se van sumando Decirle buenas tardes Decirle ya muchas gracias Y pedirle que inviten al resto de las personas Para que se sumen el próximo viernes ¿Sí? Todos los viernes del mes de junio Nos vamos a encontrar por acá A aprender temas interesantísimos Como les dije recién Las chicas del equipo de ProMujer Van a compartir un link para que ustedes se registren No se olviden de eso Y si les parece bien También vamos a dar inicio ¿Sí? A la presentación A la primera de las cuatro Bueno, como podrán ver Nos encontramos En el primero de los temas ¿Sí? Díganme por favor Escriban en el comentario En el caso de que De que no se vea De que se corte ¿Sí? Avisen Bueno Vamos a dar inicio a la presentación Del día de hoy ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué? ¿Con qué nos vamos a encontrar? En este En esta presentación Uno de los temas que vamos a ver es Fan Page ¿Sí? Ese es uno de los temas que vamos a ver Y la diferencia que hay con nuestra cuenta personal Otra de las cosas que vamos a ver es La importancia de estar al día Y vamos a cerrar con un par de consejos De apps necesarias ¿Sí? Eso van a ser los contenidos que vamos a abarcar en esta presentación Antes de comenzar con lo que es una Fan Page y la diferencia en nuestra cuenta personal Tenemos que hablar de los números que rigen a nivel mundial No podemos desconocer ¿Sí? Que Facebook es una de las plataformas de las redes sociales Más populares a nivel mundial Es una de las plataformas que ha crecido de manera impresionante En un corto tiempo Y que básicamente ha dado inicio a los conceptos populares de redes sociales Los números de las últimas encuestas Que han llegado sobre el uso de las redes Son notorios Como ustedes podrán ver en esta tabla ¿Sí? En cuanto a las plataformas sociales más usadas a nivel mundial Facebook lidera la tabla Facebook tiene aproximadamente 2.5 millones de usuarios a nivel mundial ¿Sí? En cuanto a usuario y cuentas activas Es impresionante el número Es realmente notorio Lo sigue YouTube y WhatsApp Que componen el podio de las 3 primeras redes sociales ¿Sí? A nivel mundial Este número no puede pasar desapercibido No puede tomarse a la ligera Más bien es un número que nos muestra Por donde tenemos que orientarnos Si queremos hacer llegar información En especial de nuestros negocios O de nuestros emprendimientos ¿Sí? Al resto de las personas En el comercio físico En el comercio tradicional Hay un concepto que se llama UOM Que básicamente si lo traducimos al español Sería algo así como un De boca en boca Se dice Se dijo siempre Es algo que se mantiene Y es cierto que la mejor publicidad Es la que te hace un cliente Satisfecho con los servicios O los productos que uno brinda Ese concepto de boca en boca El que se conoce como UOM Ha sido transformado como todo Lo que era físico A lo digital Y ahora se llama E-WOM El de boca en boca ¿Sí? De forma virtual Que ese es igual De potente Que el tradicional Si yo necesito difusión Necesito llegar a más personas En menor tiempo El de boca en boca clásico Me va a llevar más tiempo Que el de digital En el digital Yo llego A muchas personas Al mismo tiempo En Un corto plazo A nivel mundial Esa es la ventaja Yo puedo hacer conocer Mi negocio A nivel local A nivel provincial A nivel nacional ¿Sí? Y a nivel mundial Y como lo tira este número 2.5 millones De usuarios Y cuentas activas En lo que es Facebook Necesito poder volcar Necesito Tener la posibilidad De llevar Mi negocio Mi perspectiva Hacia ese punto Otro dato importante Si bien decimos Bueno Está bien Hay 2.5 millones De cuentas En usuarios Y cuentas activas En Facebook Pero No me dice nada De cómo consume Información La gente En Facebook ¿Cómo está consumiendo La gente Información En Facebook? ¿Qué es lo que ve? Bueno Lo que está En el top De los contenidos Son los contenidos visuales La gente Ve mucho Lo que es video Y consume muchas imágenes rápidas Te lee menos Te lee Poco Anuncios Largos Muchos textos No lo lee ¿Sí? Pero si ve muchos videos Y si ve muchas imágenes Imágenes Que ya vamos a hablar de eso Cuando veamos un poquito En este tema De buenas prácticas Imágenes que se llaman Imágenes limpias Imágenes con no tanto contenido Y que se vean Nítidamente ¿Sí? No por nada Youtube Está en el segundo lugar En cuanto a las redes sociales Y ustedes saben Que de todo eso es videos ¿Sí? Entonces A no olvidarse de ese dato A tenerlo muy presente Que la gente En Facebook Principalmente Consume más contenidos audiovisuales ¿Sí? Como ustedes habrán visto La mayoría de las noticias Que ustedes llegan a ver Lo ven a través de un link De Facebook ¿Sí? Los diarios digitales Lo publican por ahí ¿Sí? Con poco texto Cosa que tengan que entrar Y poder consumir información Dentro de su página web Pero eso ya lo vamos a ver Un poquito más adelante ¿Sí? No quería dejar de mencionar Que además de saber Que 2.5 millones de personas Tienen en cuenta Y están activos En Facebook ¿Sí? Lo que más consume la gente Son videos E imágenes Bien Pasamos Ahora sí Entramos A desarrollar Por completo Nuestro contenido Del día De hoy Tenemos Fan Page ¿Sí? Que así Se conocen En Facebook Como Fan Page Una traducción Una traducción Sería Páginas para Fans Esa es la traducción Y esa era la idea principal ¿Sí? Poder manejar tus seguidores Poder manejar O poder tener Las personas que te siguen En una cuenta diferente A tu cuenta personal Básicamente 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 se trata de una página En Facebook Diferente concepto Como ya vamos a ver Es una cuenta personal Está enfocada O la idea es Para los fans O seguidores En el caso nuestro En el caso De nuestros negocios Nos vamos a Enfocar A captar A nuestros clientes Que ya tenemos A generar en ellos Una fidelidad A nuestro producto O nuestro servicio Y también Captar Potenciales clientes Una fanpage ¿Sí? Tiene muchísimas ventajas Y básicamente Es un canal de comunicación Y promoción muy útil De forma masiva Y forma práctica Esa es La gran potencia Que tiene una fanpage A nivel En Facebook ¿Sí? Que yo puedo tener Un canal de comunicación Muy potente ¿Cómo podemos hacer? Básicamente Para crear Nuestro fanpage Y ya Facebook Ha pensado En nosotros En la persona Que tenemos Un servicio Que tenemos La venta De algún producto Que este Lo ha hecho Mucho mas fácil Ustedes están viendo Ahora una imagen De mi cuenta personal ¿Sí? Y podrán ver Que al lado Del nick De mi nombre ¿Sí? Está el botón inicio Y luego viene El botón crear Cuando ustedes Hacen click ahí ¿Sí? Te lleva a esta vista Y te pregunta ¿Qué quieres crear? ¿Una empresa? ¿O una marca? ¿O eres una comunidad? ¿O un personaje público? En nuestro caso Nosotros vamos a crear Una empresa Una página para una empresa Y para una marca Así de sencillo Es comenzar con nuestra Fanpage ¿Sí? En Facebook Luego viene una serie de procesos De configuración Bien sencilla Como nombre de la empresa Logos Y todas esas cuestiones Y empezar a generarle El contenido ¿Sí? Que es muy intuitivo Y muy rápido Y muy práctico ¿Sí? Así de sencillo Yo en mi Pantalla de inicio En Facebook Tengo un botón Que dice crear Y de ahí Comienzo a crear Mi propia página ¿Sí? Mi propia fanpage Recuerden En este caso Nosotros vamos a orientar Si a una empresa O hacia una marca ¿Sí? Vamos a hablar ahora De un tema muy importante Y que en su momento Porque no lo vamos a decir Que ahora Pero en su momento Había una línea muy delgada Que producía una confusión En qué es lo que me conviene tener Si quiero potenciar Mi negocio en Facebook ¿Lo hago desde mi cuenta personal? ¿O lo hago desde una fanpage? Entonces vamos a hablar De las diferencias que hay Y vamos a ver Por qué Facebook pensó En crear esta fanpage ¿Sí? ¿Sí? Para permitirnos crecer Como negocio O como personaje público ¿Sí? Bueno Hay diferencias notorias Con una cuenta de usuario Y con una fanpage La primera De todas ¿Sí? Es que Hay limitaciones En tu cuenta personal Vos para poder crear Tu cuenta personal Necesaria En tu cuenta Tu fanpage Perdón Necesitas Indefectiblemente Tener una cuenta personal A partir de ahí Vas a crear Tu fanpage Tu página en Facebook Una de las cosas Con las que nos encontramos Es que Hay barreras legales Y como bien dice ahí El texto Y está puesto a propósito Es Se supone Porque la palabra Suponer ¿Sí? Que debe haber una cuenta Por persona Y esa debería ser Pura y exclusivamente De uso personal Pero como ustedes saben Eso no pasa ¿Sí? No necesariamente Una cuenta en Facebook Pertenece A una persona Y esta persona Solamente tiene Una única cuenta Como ustedes saben Eso no pasa Eso no es así Pero existen Barreras legales Si se supone que Cada vez más Las redes sociales Intentan controlar E identificar A las personas Que se crean Un perfil En Facebook ¿Sí? Lo cual es correcto Porque Se necesita tener Información verídica Para controlar Lo que está pasando Por esas partes ¿Sí? Entonces, bien Una de las principales Diferencias Es que tiene Barreras legales Se supone que Cada persona Debería tener Una sola cuenta De uso personal Existe un Límite de conexión Y este límite De conexión Veanlo como Una limitación De la cantidad De personas Que yo puedo tener Como amigos ¿Sí? Yo puedo tener Hasta 5000 Cosa que en tu fanpage No existe Vos tenés Y limitada La capacidad De tener Seguidores En tu Página De Facebook No así Si se trata De tu cuenta Personal ¿Sí? Bien Las Páginas En Facebook La fanpage Te permiten Además Este Personalizar Pestañas Esto me sirve Para generar Contenido Visualmente Muy lindo Visualmente Atractivo ¿Sí? Y generar Contenidos Para ofrecer En este caso Mis servicios O mis productos Para mi negocio Cosa que no lo tenés En tu cuenta personal Esto de Pestañas personalizadas En tu cuenta personal No lo puedes hacer Esa es una De las ventajas principales De tu fanpage Otra de las cuestiones Que no podemos Desconocer Y no podemos Ignorar Es que La información Es Importantísima Saber Que es lo que tus Seguidores Miran Que preguntan Que buscan Como ingresan Desde donde Esa información Te permite Redireccionar Reperfilar Tu negocio O tu forma De ofrecer Productos O tus anuncios De acuerdo A la información Que tengas De los Análisis De datos Y eso te permite Tu fanpage Tu fanpage Te permite Analizar datos Esto Sería lo equivalente En lo que En una página web Se pone Y se llama Google Analytics Que te permite Tener un informe Donde te dice Cuantas personas Te visitaron Durante un mes O durante una Semana De donde Entraron A donde Hicieron click Donde buscaron Eso lo puedo tener Con un análisis De datos Y eso lo puedes obtener En tu fanpage Y no en tu cuenta personal Esa es otra diferencia Muy importante La información Si Es poder Los datos sueltos No me sirven Los datos procesados Y convertidos En información Es herramienta Crucial Para yo tener Una referencia De lo que las personas Mis seguidores Están viendo Están buscando Lo que quieren ver ¿Si? Y eso me lo permite Una fanpage En cuanto a anuncios La fanpage Te permite hacer anuncios Crear anuncios Si bien Si bien Son pagos Pero son Muy importantes Y muy buenos Porque Vos puedes O tu puedes Decidir A donde se va A publicar En que rango En que rango De distancia De tu lugar Cuando la persona Están buscando Por ejemplo Información Por decirte algo Por ejemplo Alquileres de salones Para cumpleaños Si Estás haciendo Un anuncio Pagaste un anuncio En facebook En tu fanpage Personas que viven Cerca De tu lugar Del salón Van a ver Las publicaciones Personas de la misma provincia De la misma ciudad O zonas cercanas Si Ese anuncio Se va a acomodar De manera De ser visible En Un espectro Más cercano Bien Avanzamos La importancia De estar Al día Como todo Como cuando uno Comienza Con algo nuevo Generalmente Comienza Con muchísima fuerza Con muchísimas ganas Con muchísimo Ímpetu Uno quiere conseguir Todo Hacerlo ya Y Y dar lo mejor Que uno tiene Y lo que también Es normal Que con el tiempo Uno empieza A relajarse Empieza A A Descuidarse O a perder La fuerza El empuje Que tenías Al principio Y eso No nos debe pasar A nosotros como Emprendedores Como personas Que queremos hacer crecer Nuestros negocios No nos debería pasar No nos puede pasar ¿Sí? Y para eso Necesitamos estar al día Constantemente Como bien dice ahí Este En los negocios En los comercios Nosotros tenemos Que estar al día En cuanto a la mercadería Que nos está faltando La que nos queda poco Lo que tenemos que Reponer Los precios Si hay un cambio En el proveedor Anuncios Publicaciones Así como los negocios Más pequeños Que tienen pizarras Afuera De su comercio La renuevan A diario ¿Sí? Con ofertas nuevas De esa manera Con ese Con ese mismo enfoque Yo tengo que Actualizar Mi contenido Digital Mi fanpage No puede ser La misma Durante mucho tiempo Yo tengo que Cambiarle Los contenidos Tengo que Subir anuncios Tengo que subir Promos Imágenes Todo que me dé Que la Impresión Que en esa fanpage Hay flujo De información Que la persona Que está detrás De esa fanpage Del negocio Ese Se preocupa Por mostrarle A sus seguidores Que está Constantemente Renovándose ¿Sí? Y eso Da una imagen Más que positiva Entonces Como bien dice ahí La importancia De estar al día Es verdad Lo que yo le digo Por ahí uno comienza Con mucha fuerza Y va perdiéndola Eso es normal Eso pasa Pero tenemos que tratar De reponernos De eso Y tratar que nos pase Lo menos posible Renovarnos A diario Por semana Por mes Ver Cómo poder hacer Para captar A otros seguidores Cómo podemos hacer Para llegar A más personas Y que mi marca Que mi servicio Que mi producto Llegue a diferentes lugares Bien En esta parte Nos tocaría Entrar en Buenas prácticas Hasta ahí Estamos bien Estamos bien Este Va gustando Lo que estamos viendo Espero Sus comentarios Comenten Las chicas del equipo Están ahí Para responder Por cualquier cosa Este Yo También puedo verlo Así que esperemos Que hasta acá Estemos bien Que esté gustando Y se vayan sumando más Un saludo Para las personas Que se conectan Fuera de nuestro país De México De otros países Le damos la bienvenida Y le avisamos Que también el próximo Todos los viernes Del mes de junio Vamos a tener Este tipo de presentaciones Continuando Con nuestra presentación Entramos a la parte De buenas prácticas Y Es muy importante Nuestras buenas costumbres Prácticas En cuanto a lo digital Por ejemplo Cómo generar los contenidos Facebook te da La información Del tamaño Que debe tener Nuestra imagen En nuestra página En nuestra fanpage Como podrán ver Acá tienen A la izquierda ¿Sí? Tiene una imagen Este A la izquierda Más pequeña Donde tienen Las dimensiones De lo que debe tener La imagen En nuestra fanpage ¿Sí? Esto que está arriba Se conoce Normalmente como header Que sería La cabecera De nuestra De nuestra página web A la izquierda Tenemos El apartado Para el logo Y el menú Lateral ¿Sí? Y abajo Tenemos Cómo podemos ir Agregando Imágenes Como ustedes Podrán ver A la derecha Tienen una Página Una fanpage De ejemplo Y esto Como buena práctica Lo que se podrá ver Ahí Que las imágenes Son muy limpias La letra Se ve No se pierde El color de fondo De la cabecera Del header Es un color Oscuro De tal manera Que con una letra Blanca Contrasta bien Se ve muy bien A la izquierda Tenemos un logo Esto es importante Mantener Tener una imagen No es cualquier cosa Tener una imagen Que nos identifique Como empresa Y que esa imagen Se haga conocida Es fundamental Con esto Comento una anécdota Personal Cuando un amigo De la infancia Me invitó A sumarme A su emprendimiento Me preguntaba Cómo podemos comenzar Cómo podemos Darle inicio A un sueño Que él siempre tuvo De tener una empresa De servicio De redes Informática Una de las cosas Con la que hablamos En la primera vez Que nos reunimos Fue Necesitamos Una imagen Necesitamos Darle un nombre A nuestra empresa Necesitamos Darle un logo Y necesitamos Que ese logo Se difunda Por diferentes lugares Y que sea conocido No es Conveniente No es lo mejor Renovar Nuestro logo De manera Notoria Al corto plazo Es importante Que nuestra imagen Que nuestro logo Se conozca Se conozca Durante mucho tiempo Quede En la retina De las personas Que nos visitan Que nos vean Y que con solo ver La imagen El logo Que nos representa Ya sepan De qué marca Hablamos Una vez que Conseguimos eso Ahí podemos Comenzar a jugar Con la renovación De nuestro logo Estamos hablando De un cambio Radical Si es un cambio Por mínimo Algo de estético Pero mínimo Que el logo Mantenga la esencia Lo podemos hacer Pero si vamos a hacer Un cambio radical Ustedes observen Que las grandes marcas Mantienen el logo Durante mucho tiempo Si no es Para siempre Cuando conocen Nuestra marca Nuestro logo Y lo relacionan Si Ahí podemos Darnos El lugar A hacer un cambio Radical De nuestra Imagen Como buenas prácticas Como podrán ver Tengo imágenes Limpia Con colores De fondo oscuro Letras blancas Logos que se ven Con nitidez Si Eso es importantísimo Tratar de Renovar Nuestro header El lema Lo que Lo que hace Al pie De la imagen También es importantísima Si Podemos hacerlo Podemos renovarlo Como les mencionaba Antes Mientras Más cambios Hagamos Más vamos A poder Captar A mayor Personas Si Tratemos De mantener Viva Nuestra 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 página En facebook Nuestra fanpage Tratemos De Que No se Caiga Que no se Pierda En el tiempo Que no haya Cambio Porque las Personas Que entran Ven la Última Publicación Y ven Que han Pasado Meses De eso La verdad Que Al igual Que una Página Normal No dan Muchas ganas De seguir Viéndola Si Así que Bueno Eso Como consejo De buenas Prácticas En este Ambiente Si Es que Tengamos Una imagen Tengamos Un logo Algo Visible Algo Limpio Algo Claro Y tratemos De mantenerlo Por mucho Tiempo Hasta que Las personas Identifiquen Nuestra marca Con la Imagen Bien Necesitamos Poder A ver Responder A la mayor Brevedad Posible Nos Encontramos En Etapa O en La generación Como dicen De los Milenians O de los Centennians Y hay un Término Que En Argentina Se Conoce Como En Realidad Es Un Término Popular Que Acá Le Dicen El Ya Ismo El Ya Ismo Es Querer Todo Ya Querer Que Tu Computadora Se Conecte A Internet Ya Querer Navegar Lo Más Rápido Querer Abrir Una Página Ya Querer Que Si Compras Algo Por Internet Te Llegué Ya Imaginate Si Vos Como Cliente Y Consultas Vas A Querer Que Te Respondan Lo Más Posible Si Ese Concepto De Ya Ismo Es Importante El Querer Ahora Ya Todo Ya Entonces Yo Como Dueño De Mi Fan Page Dueño De Una Empresa De Una De Una Marca Tengo Que Tener La Posibilidad Si No Soy Yo Algún Personal De La Empresa Como Sea Alguien Tiene Que Poder Responder Lo Más Rápido Posible Las Empresas Se Preocupan Mucho Por eso Cuando uno Envía Un Mensaje A Cuentas Por ejemplo De Números De Whatsapp De Empresas Hay Una Respuesta Automática Si Que Dice Gracias Por Comunicarte Bueno Esa Respuesta Automática Genera En la Persona Que Consulta Tranquilidad Y Sabe Que El Mensaje Llegó Y Saben Que Le Van A Responder Entonces Para Eso Yo Necesito Tener En Mano Aplicaciones Para Poder Ver En Cualquier Lugar Donde Este No Necesariamente Puedo O Tengo Que Administrar Mi Fan Page A Través De Una Computadora Lo Puedo Hacer Tranquilamente Desde Un Teléfono Celular Y Para Eso Yo Necesito Lo Que Yo Considero Dos Aplicaciones Fundamentales La Aplicación De Facebook Si Que Cuando Uno La Instala Puede Ver Lo Que Se Publica Puedes Hacer Cambios En Tu Fan Page Es Como Tener Tu Aplicación Viéndola Por La Computadora Pero Desde Un Teléfono Si Bien Esta Aplicación De Facebook Viene Con La Parte De Los Mensajes Es Mejor Instalar Su Complemento Es Mejor Instalar Lo Que Se Conoce Como Mazinger Que Son Mensajes Y Videos Llamadas De Facebook ¿Por Que Tener Dos Aplicaciones Distintas Porque Por Ahí Te Van A Llegar Mensajes Y Para No Estar Abriendo El Facebook En Si No Entrando A Facebook Puedes Hacerlo Desde Una Aplicación Desde Un Mensajero Que Es Similar A Whatsapp Entonces Responde Mucho Más Rápido La Interface Es Mucho Más Dinámica Mucho Más Sencilla Y Estás Al Día En Cualquier Momento Si Te Encontrás Ya Sea Fuera De Casa Si Si Te Encontrás Haciendo Un Trámite Haciendo Una Diligencia Lo Que Sea Puedes Hacerlo Responder Al Momento Entonces Le das La Tranquilidad A La Persona Que Te Consulta Que Leíste Su Mensaje Que Quieres Ofrecer Tu Producto Si Y Eso Ayuda Muchísimo Para Generar Lo Que Se Conoce En En Marketing Digital Como Del Cliente Necesitamos Que Nuestros Clientes Sean Fieles A Nosotros Que Estén De Nuestro Lado Que Quieran Saber Sobre La Empresa Que Consuman Nuestros Productos O Nuestros Servicios Si Por Eso Recomendamos Que 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 Instalen Esas Dos Aplicaciones Que Son Bastante Útiles Si Bien Avancemos Un Más Y Vamos A Hablar De Diferencia Entre Páginas Web Y Facebook Esta Es Una Confusión Bastante Normal Bastante Común Cuando Uno Le Preguntan O Te Preguntan Tiene La Pregunta Limpia Es ¿Tenés Página? Y Uno Responde Si O También Te Preguntan ¿Tenés Página Web? Y Uno Responde Si Y Le Entrega El Link De Tu Página Facebook Bueno Hay Una Diferencia Importante En Lo Que Es Tener Una Página Web A Tener Una Página En Facebook Son Dos Cosas Totalmente Diferentes Si Pero No Indica Que No Se Puedan Complementar Es Más Es Total Y Absolutamente Necesario Complementar Tu Página Web Con Tu Página De Facebook Las Páginas Web Generalmente Son Páginas Estáticas Si Puedes Tener Páginas Web Dinámica Blog Tiendas Online Web Corporativa Foros Sitios A ver Existen Diferentes Tipos De Variedades De Lo Que Es Página Web Si Web Para Videojuego Tenés Variedades Importantes De Lo Que Es Páginas Web Ahora Los Comercios Los Grandes Comercios La Mayoría Tienen Su Página Web Pero En su Debido Momento Hace Un par De Años Atrás Las Páginas Web Eran Muy Populares Antes De Las Redes Sociales Las Páginas Web Siguen Siendo Importantísimas Pero También Es Importante Entender Que Una Página Web Sin Difusión En Las Redes Sociales No Va A Tener El Alcance Que Uno Esperaba Desde Los Portales De Noticias Hasta Los Grandes Comercios De Electros Domésticos A Nivel Mundial Tienen Su Página Web Los Portales De Noticias Han Encontrado En Las Redes Sociales En Especial En Facebook Su Aliado Su Compañero Para Poder Llegar Con Su Contenido A Diferentes Personas A Nivel Mundial De Forma Instantánea Los Portales De Noticias No Conciben No Conciben Tener Solamente Una Página De Noticias Y No Tener Su Cuenta En Facebook O Twitter En Cualquier Red Social Porque Las Personas Consumen Noticias Desde Ahí Es Muy Complicado Actualmente Que las Personas Ingresen A Tu Página Web Directamente Sin haber Pasado Por Facebook Y Haber Leído Una Publicación Todos Los Medios De Contenidos Digitales Portales De Noticias Consultorios Médicos Empresas De Venta De Electro Doméstico Cualquier Tipo De Empresa Empresa De Envíos De Paquetería Cualquier Tipo De Empresa Potencia Su Página Web A Través De Facebook Si A Través De Las Redes Sociales Las Personas Y Los Títulos Tienen Que Ser Atrapantes Cosa Que Las Personas Hagan 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 Click Para Leer Más Ustedes Deben Deben Haber Pasado Muchas Veces Que Están Pasando Por Facebook Si Están Viendo Están Paseando Por Facebook Y De repente Se Encuentra Con Una Noticia Que El Título Es Atrapante Y Dice Un Poquito Nada Más Si Ustedes Quieren Leer Más Cuando Hacen Click Ahí Te Lleva A Su Página Web Te Lleva A La Página Web De Ese Portal De Noticias Así Están Ingresando A Leer Las Noticias Es Muy Difícil Que Ingreses Directamente A La Página Web Y De Ahí Te Pongas A Ver La Noticia Que Quieras Leer Si Eso Es Fundamental Toda Empresa Toda Empresa Que Este Se Crea O Le Crean O Desarrollan Una Página Web Lo Hace Potenciándola Si A Través De Redes Sociales En Especial Facebook Si Bien Hasta Acá Hemos Llegado Con Nuestra Presentación De Hoy Ha Pasado 40 Minutos Y Tenemos 45 Solamente Así Que Nos Quedan Muy Buenos 5 O 10 Minutos Si Ustedes Quieren También Para Ver Si Hay Alguna Consulta No sé Si Ustedes Tienen Alguna Duda Algo Que No Haya Quedado Claro Alguna Pregunta Por Favor Ingresan En Los Comentarios Y Vamos Bien Vamos a Saludos Saludos A ver Si Buscamos Una Consulta Saludos De Salta Bien Vamos Leyendo Saludos Muchísima Gente Muchísimas Gracias Estamos Leyendo Los Comentarios Nos Saludan Desde Cochabamba Bolivia Un abrazo Grande Para Para Ese querido País De Bolivia Un abrazo Para Para Todos Nos ven También Nos están Viendo Desde Nicaragua Un abrazo Gigante Ahí Nos están Llegando Consultas Tenemos Una Consulta Dice Si Podríamos Detallar Lo De Los Pagos En La Fan Page Cuál Nos Conviene Bien Cuando Hablamos De Pagos En La Fan Page Estamos Hablando De Pago De Anuncios Si Hay Diferente Dependiendo De Lo Que Yo Quiera Publicitar Digamos Hay Diferentes Precios Nos Conviene Siempre Empezar A Probar Digamos Es decir Con A ver Este Lo Más Cercano Este Depende También De La Industria Depende De De Todos Los Precios Están Dados En Dólares Por Lo Por Lo Que Vi La Última Vez Si Pero Nos Conviene Siempre Iniciar Con Digamos Así A Desandar Nuestro Camino Probando Este Sobre Los Anuncios Si Tratemos De Invertir Lo Mínimo Y Necesario Al Principio Y Vamos Vamos Creciendo A medida Que Vamos Viendo El Avance De Nuestra Publicidad Si Nos Están Pidiendo Por Ahí Que Especifiquemos De que Se Trata La Otra Charla Ahí Les Comento De que Se Va A Tratar La La Siguiente Charla Si Me Dan Un Minuto Les Comento Si Bueno Vamos Leyendo También Este Los Otros Comentarios Vamos Leyendo Lo Que Los Saludos Muchas Gracias A la Gente Que Se Que Se Suma Muchas Gracias A la Gente Que Se Ha Tomado Su Tiempo Para Estar Estos 45 Minutos Hablando El Tema De la De la Semana Que Viene Puntualmente Del Día Viernes De la Semana Que Viene Vamos A Estar Hablando De Market Place De Market Place Una Plataforma Que Implementó No hace Mucho Facebook Este Dentro De Todos Los Tiempos Que Tiene Facebook No lo Ha Implementado Desde Hace Mucho Y Está Bastante Buena Como Para Poder Ofrecer Nuestros Servicios Y Nuestros Productos De Forma Muy Dinámica Si Así Que Market Place Es Lo Que Vamos A Ver El Próximo Viernes Si Les Quería Recordar Que No se Olviden Por Favor De Incribirse En Link Que Están Compartiendo Las Chicas Del Equipo De Pro Mujer No Se Olviden Si Este No se Olviden Por Favor Como Dice Ahí Completen El Formulario Este Lo deben Estar Pasando Dentro Acá Nos Preguntan Estamos Leyendo Las Preguntas Dice ¿Cómo Se Hace Para Viralizar El Contenido Bien A ver Cuando Uno Habla De Viralizar El Contenido Es Algo Que Se Propaga De Forma Rápida En Corto Tiempo La El Impacto De Algo Para Que Se Viralice Depende De A Cuántas Personas Llegue Digamos Así Mientras A Más Personas Llegue Y A Más Personas Gusten Y Más Personas Lo Compartan Se Va A Ser Viral Cuando Estamos Hablando De Un Anuncio Por Ejemplo Cuando Ustedes Crean Un Flyer O Un Anuncio Digital Si Una Oferta Una Promoción Una Imagen Que Ustedes Ponen En Su Fan Page Si Esa Imagen Gusta Si Esa Imagen Es Divertida Si Tiene Contenido Moderno O Si Se Trata De Un Video Por Ejemplo Que Ustedes Hacen Un Anuncio Hay Heladerías Que Tienen Anuncios Bastante Divertidos Que Impactan A La Gente Bueno Ese Video Esa Publicidad Se Hace Viral Si Este Se ve Por ejemplo Una A mi A mi Me gusta Muchísimo Ver como Por ejemplo Los canales De Deporte En Épocas De Mundiales De Fútbol Sacan Los Clips De Promoción Y parece Que estuvieran Pensando Durante Cuatro Años Cómo Hacerlo Divertido Atractivo Y Que Sea Corto Digamos Así Y Esos Videos Se Hacen Virales En Cualquier Momento Desde Que Sale Se Comparte Por Diferentes Personas Básicamente Respondiendo De Forma Concisa A Mayor Cantidad De Seguidores Más Fácil Va A Ser La Forma De Viralizar Tu Contenido Le Le Llegar A Más Personas Seguimos Leyendo Seguimos Leyendo Las Preguntas Acá Jacqueline Seguimos Leyendo A ver Si Inés Ferraresi Dice Muchas Gracias Gracias Miles Dice Gracias A ustedes Por Estar Seguimos Viendo Seguimos Leyendo Preguntas Que Tengan Gente Por Favor Si La Huelcan Y vamos Viendo Son Un Montón La Verdad Que Muchísimas Gracias Por Estar Ahí Acá Tenemos Una Vecina Dice Saludos Desde Jujuy Jorgelina Moscoso Muchísimas Gracias Jorgelina Desde Salta También Vecina De Provincia Un Fuerte Abrazo A Inés Gustado Guatemala Alex Rodriguez Un Abrazo Grande Desde Tucumán Un Abrazo Grande También Para Tucumán Seguimos Buscando Preguntas Seguimos Viendo Bueno Este Acá Acá Tenemos Una Pregunta Dice Cuando Creo Mi Página Las Personas Que La Visiten Pueden Chequear Quien La Creó Y Mi Perfil Personal La Configuración La Forma En La Que A ver Según La Configuración Que Vos Hagas Se Puede Ver Quien Creó La Página Generalmente No Se Ve Si La Configuración Por Defecto No Te Muestra Por eso Por ahí Es Importante Me Ha Pasado Con Una Página De Un Instituto Educativo Que Necesitaba Borrarla Pero Había sido Creado Por Una Cuenta Que Habían Perdido Y Que No Recordaban A Donde Estaba No Recordaban Cómo Era La Cuenta No Recordaban Cuál Era Obviamente La Contraseña Y No Hubo Manera De Borrarla De Forma Simple Porque No Se Sabía Desde Que Página Desde Que Cuenta Oficial Había sido Creada Esa Página Si Por eso Es Importante Además De Mantener Diferenciado Lo Que Es Tu Cuenta Personal A Tu Fan Page Eso Es Importante Y Es Así Digamos Se Trata Que A Tu Comercio Le Des Vida Desde Tu Fan Page Y Mantengas Tu Cuentas Personales Para Otras Cosas Justamente Para Uso Personal Si Por eso Que Se Recomienda Que Creen Su Propia Fan Page De Tucumán Nos Saludan Bien Bueno Vamos Cerrando La Presentación Del Día De Hoy Muchísimas Gracias Por Haber Estado Hoy Que Se Los Espera El Próximo Viernes Con El Tema 2 Todos Viernes Del Mes De Junio Vamos A Tener Presentaciones Espero Que Haya Gustado Esta Espero Haber Sido Lo Más Claro Posible Espero Tenerlos El Próximo Viernes Acá No No Tema Tema No Tema Tema Les mando un abrazo fuerte, ahí están compartiendo el link para que se registren. Les mando un abrazo grande para todos y los espero el próximo viernes a las 15 horas por este mismo medio. Un abrazo para todos, gracias.